¡Hola! ¡Muy buenas forajidos! Bienvenidos a un nuevo martes de actualización para Red Dead Online. En el día de hoy ya se han actualizado todas las ventajas y promociones de esta semana. Así que empezamos. Tenemos el doble de oro y experiencia en todas las series de conquista, tiroteo, series destacadas, series de eliminación y series de carreras. En concreto, todas las series PVP. Aprovecha, solo esta semana. Más novedades. Tenemos un 30% de descuento en toda la clase de caballo versátiles. Recuerdo que esta es la mejor clase de caballos de todo el juego, que incluye, ojo al latillo, fox trotter de Missouri, mustango, turcomano, el bretón, el criollo, el cláudule, trotón de Norfolk y el percherón irlandés. Os recomiendo muchísimo el trotón de Norfolk, el mejor caballo del juego. Más novedades. También, desde Gus el peletero, tenemos un 30% de descuento con el abrigo Green Boot. Aprovecha, forajido. Este abrigo lo añadieron con la actualización del naturalista. Más novedades. Pistolas. Tenemos un 30% de descuento en toda la clase de pistolas, como viene siendo la pistola Volcani, las Mauser o las semi-automáticas. Os recomiendo que os compréis las Mauser y las probéis. Oh, mama. Más novedades. Esta semana tendremos un 30% de descuento en todo el apartado de fundas izquierdas y cartucheras de Red Dead Online. Aprovecha, pistolero. Nunca vienen mal unas nuevas cartucheras y fundas para tus armas. Seguimos. También, tenemos un 30% de descuento en prendas y objetos de trabajo. En este caso, en todas las cartucheras y fundas izquierdas de roles, como veis en pantalla. Del comerciante, del cazarecompensas, del naturalista, del licorista y de todos los roles existentes en Red Dead Online. Recuerda que estos accesorios sufren un 30% de descuento esta semana. Oh, mama. Seguimos. Porque la cosa no acaba aquí. Solo esta semana en Red Dead Online sufriremos un 30% de descuento en toda la sección de abrigos del catálogo. Aprovecha, forajido. Sobre todo si careces de ropa abrigada en tu armario. Seguimos. Nueva colección semanal. Que se puede recoger directamente desde tu caja del campamento o en cualquier oficina de correos. Esta colección semanal de esta semana se llama Colección de Guerreros. Y ojo, es fundamental que seas coleccionista para poder adquirirla. Esta colección se compone de un caballo de espadas. De una punta de flecha de cuarzo. Y por último, de un anillo de coral hardland. Colección valorada en 85 dólares. Muy bien chicos. Estos son todos los descuentos y novedades actualizados en el día de hoy para Red Dead Online. Cuando salgan las notas del parche, tendréis otro vídeo con toda la información oficial. Que tengáis un feliz día y hasta la próxima.